¿Qué tal amigos? Miren, mucha gente, yo, yo, no había probado el caviar. Entonces ahorita pedimos, y vienen diferentes prestaciones. La señorita no quiere salir, es una decana. Entonces ella nos va a decir, a ver, a no nos quiere, ok, le da pena. Bueno, estos taquitos son de caviar, ¿sí? Buena, ¿verdad? Ok, fíjense nomás, pero son chiquitos, ¿no? El tamaño de que medio dedo. ¿Sí? Ok, luego está este. Aquí está el caviar. Ok, no, no todo en los angulos, no, es otra onda. Miren nomás. ¿Has probado, Germán, esto? No. No. Entonces, somos cuatro, cinco, tres, dos, ¿cómo nos vamos a comer tacos? Mira, aquí lo voy a agarrar para que se comparen la mano. Miren nomás el taquito. Hazlo más para acá. Miren nomás. O sea, una mordida, ¿no? Pruébalo, quiero que lo pruebes. No va a salir la señorita. Pruébalo. Ese que está mejor, el de taco, veo. ¿Aquí sabe? ¿En serio? A ver, amigos. Vamos a probarlo. No, no, no. Tiene oro. Tiene oro. Anda. Bueno, pues así es, amigos. Tacos de caviar. Y este, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo se llama esto? Señorita, ¿se acuerda cómo se llama este? ¿Caviar qué? Taco fish. ¿Taco fish de caviar? Taco tuna. Taco tuna caviar. Caviar. Ok. Muy bien. Bueno, entonces... ¿Eh? Ese es el... ¿Ese es tú? ¿Ese es tú? ¿Ese es uno? ¿Ese es una caviar? ¿Cómo se llama? Entonces, agarra tú para probarlo. O bueno, mira. ¿Qué hacemos? Tú agarra este. ¿Una agarra? Agarra. Ok. Vamos a ver.